Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Booster y estamos aquí con un nuevo video de Ghostsdurk de Red Vengador Fantasma, vamos allá oye, hay lunadina, hay lejos Bunker Bueno, rico si se abra esos puntos Si este es perro Ya que la tengo, gastémosla Ya se vuelve a cargar Acá no hay nada Acá no hay nada Yo tengo todo por ahí que se me ha apuntado A ver que hay por acá Un muertico Vamos a ver Vamos a ver Vamos para acá no lo tengo ay ay dios la amarre corrale corrale no la tengo corrale un roca y me matan y estamos ¡Vámonos! Dos, 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 dos. ¡Vámonos! Me dijeron que yo era dormido como ustedes Sale No, pero los de roca también No, no la dejó ni caer Uy Creo que yo vi proca, veanles ahí Más puntos Voy a comprar los comics No, faltan dos estos Creo que lo último lo he mostrado, eh Ahora está ahí No hay movimientos Escopeta Voy a darle a esto No hay 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 Un barrachito Un tiburón Un tiburón con una almeja Interesante combinación Ah, y otra vez estos Un perro Uy, hay un tiburón No, esa bestia, no A ver, tiramos una cuenta pendiente Usted y yo No podía ser más de tan fácil Me imagino que por acá Sí Máscara es ahí Llegué Uf Le he enseñado mi poder No me lo tengo Pero no me lo decía No me lo he enseñado mirar por allí a ver que tal no creo que por acá no hay nada no, no lo sabía sale un tonto y me va a matar me va a quitar vía más bien creo que estaba vomitando otra vez se va a bajar el fondo me tengo que pelear acá dicho y hecho que nada así buena la otra no, ya hace tan fácil esto un minuto solo con la moto ¿Cómo hará? ¿Puedes esperar? Allá, no me acordé Uy, casi me caigo al hacido Ya en mis narices Acá se obtiene más puntaje Uy, no salté Dice que era arrastrarme No, me arrastré Hace algo muy rápido No, ay, antes salto Tengo para retroceder Le doy para adelante Le doy para adelante Es que me arrastre tanto Ya, por fin Acá me tengo con unos tirantores Ese perro Uno pegó Otro No llegué No llegué No llegué No llegué No llegué Uy Uy ¿Qué ni así? Le haciendo el aire ya Uy No, bendita Elocalypse Saltar Hay no me imagino que aquí no me caigo por los lados ven por todos lados el perro le mando yo primero el cadenazo y me pego a mi no no el chico me la hice uy dios es es como guadañazo pero si me agaché uy dios de acá los dos a los dos oh no puedo irme por los dos otra vez voy a decir chusa pero otra vez y no se quiso agachar le digo que es lo que me mata milas para eso esta uy por fin uy no la pasé por el chiripa bien entonces lo vamos a agachar por aquí entonces ya saben suscribanse si quieren ademas pueden regalarme un like si les gusto si no les gusto realmente regalame un like comenten y compartan y hasta la proxima adios no